La pasamos tan rico, tan rico a tu y yo Que tu siempre me buscas y buscas mi flow Que te baile despacito, que te baile mejor Que me baila pegadito, que me baila mi amor A ella la quiero pegadita Con su cuerpo estando full, dándole full a su nalguita Yo la quiero pegadita Que me baile todo caliente, que me baile esta mamita Ella me dice chan-chan Que me escucha buena pista cubanita tan-tan Referente hacia tu cuerpo solo escucho un pan-pan Y como late despacito tu-cu-tu-cu pan-pan Y dale, dale siempre pegadita, pero dale Dale siempre pegadita, pero dale Dale siempre pegadita, pero dale pegadita, pero dale Dale Ya sabes quien es ahí, eh It's for real, yo It's for real en la casa For real music Delikmx Chécalo ahí La pasamos tan rico, tan rico a tu y yo Que tú siempre me buscas y buscas mi flow Que te baile despacito, que te baile mejor Que me baila pegadito, que me baila mi amor Pegadita A ella la quiero pegadita Con su cuerpo estando full, dándole full a su nalguita Pegadita Yo la quiero pegadita Que me baile todo caliente, que me baile esta mamita Chan-chan Ella me dice chan-chan Que me escucha buena pista cubanita tan-tan Referente hacia tu cuerpo, solo escucho un pan-pan Y como late despacito, tucu-tucu-pan-pan Y dale Dale siempre pegadita, pero dale Dale siempre pegadita, pero dale Dale siempre pegadita, pero dale Dale pegadita, pero dale 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 siempre pegadita, pero dale Dale siempre pegadita, pero dale